Como procesador de pescado, siempre es un dolor de cabeza equilibrar la calidad del pescado y la eficiencia del procesamiento para el fileteado del mismo. Pero con nuestra nueva máquina fileteadora de pescado, el dolor de cabeza ha desaparecido. Esta máquina es una solución perfecta para producir filetes de pescado de alta calidad, así como para aumentar la eficiencia del procesamiento. Y lo que es más importante, es versátil para manejar varias especies de pescado. Póngase en contacto con nosotros para obtener un precio exclusivo y mejorar su negocio de procesamiento de pescado hoy mismo. Escríbanos a sfti.eco. Utilice WhatsApp para escanear el código e iniciar la comunicación directa. Me complace presentarle la máquina fileteadora de pescado FPM 328. La fileteadora FPM 328 está diseñada con un método completamente nuevo en lo que respecta al rendimiento, la higiene, el rendimiento de la operación y la calidad del producto. Los filetes de pescado de esta máquina son de extraordinaria calidad. Está completamente construida en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad que cumple con todas las normas sanitarias e higiénicas. La máquina adopta una rampa de entrada en forma de V, que puede alinear fácilmente el pescado a la línea central y reducir el indeseable fileteado del pescado debido a su posición corporal desequilibrada. Ambos lados de la rampa están equipados con topes de ancho ajustable, que pueden ajustar fácilmente la posición de los topes según el tamaño del pescado. Con las cintas transportadoras de gran anchura, todo el cuerpo del pescado puede sujetarse firmemente. Al mismo tiempo, las cintas transportadoras adoptan el diseño de líneas diagonales decrecientes para garantizar que las manos del operario no queden atrapadas por las cintas transportadoras. La fileteadora adopta un diseño de ajuste más optimizado. Según el tamaño real del cuerpo del pescado, en el lado derecho de la máquina, el operador puede ajustar fácilmente la distancia entre las dos cintas transportadoras, la distancia entre las dos cuchillas de disco principales y la altura y posición de la cuchilla de disco adicional. De este modo, se producen filetes de pescado de la mejor calidad. La máquina adopta la idea de diseño de separar el agua y la electricidad, y la caja de control eléctrico está instalada en la parte superior de la máquina para evitar que el agua salpique los componentes eléctricos, garantizando así la seguridad del trabajo con electricidad. La limpieza de toda la máquina se realiza con agua a presión, es fácil y segura. Se limpia completamente en el lugar. Para las cintas transportadoras y las cuchillas de los discos, utilizamos botones de control separados, que son fáciles de entender de un vistazo y más fáciles de usar para el operador. La fileteadora está equipada con un controlador lógico programable Mitsubishi, que puede ajustar con precisión la velocidad de funcionamiento de las cuchillas de corte. Está equipada con un botón de parada de emergencia, por lo que es más seguro hacer funcionar la máquina. Esta fileteadora FPM 328 es adecuada para el fileteado de peces pequeños y grandes de varias razas. Veamos cómo funciona con varios peces. La fileteadora FPM 328 es la fileteadora FPM 328 es la fileteadora FPM 328. La fileteadora FPM 328 es la fileteadora FPM 328. La fileteadora FPM 338 es la fileteadora FPM 338. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te gusta este video y deseas ver más actualizaciones de nosotros, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Si está interesado en esta fileteadora, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. Gracias.